Y el director de la policía, Howard Cotto, aseguró que si los uniformes son auténticos, el código que poseen ayudará a obtener más información sobre cómo los obtuvieron los detenidos. Él espera tomar más medidas de seguridad pronto para evitar este tipo de hechos. Incluso a través de la colocación de chips a los uniformes que permiten su localización, que permiten establecer los lugares a donde llegan y en caso de extravío, pérdida, robo, hurto, hagan mucho más fácil la identificación. Cotto recalcó que en términos generales son muy pocos los incidentes en los que se ocupan verdaderos uniformes policiales.